muy buenas noches mi gente hermosa qué gusto poder compartir un domingo más con ustedes y por supuesto que directamente con la cámara viajera nos vamos hasta Colombia junto a Fabio Mosquera creador de la alianza mundial de emisoras cómo están querido Fabio bueno claro que sí muchas gracias por esta gran invitación que me hace a su show y con esta conductora de este programa tan súper espectacular como es Margarita Franco que siempre hemos estado de la mano creo que hemos hecho una gran amistad tan linda y preciosa como siempre tan profesional con todos esos proyectos que ha tenido como actriz como cantante yo acá soy un humilde servidor desde Bogotá Colombia en el cual pues gracias a Dios de estos premios que ven a espaldas mías de del periodismo Antonio Nariño acá en Colombia que es muy prestigioso de todos los siete premios internacionales que nos han llegado a nuestras redes a mi hogar y es algo sensacional yo quiero agradecerle a toda su audiencia allá en Paraguay a su show que lo miremos porque es algo interesante y siempre tenemos lo mejor en arte y cultura para todo el mundo entero desde Paraguay Margarita Franco y de este indica aquí les habla Fabio Mosquera fundador de la alianza mundial de emisoras y presidente de la federación interamericana de peregrinos bueno como decíamos sos el fundador de la alianza de emisoras contanos cómo fue que te inspiraste en este proyecto tan pero tan grande de unir a tantos países cuántos países están y en qué consiste la alianza mundial de emisoras bueno margarita claro que sí este es un proyecto muy bonito y inició junto con la fundación de artistas funganas que soy el fundador y presidente estábamos con la emisora pulganos punto fm y se creó está de moda la número uno son dos emisoras que son pioneras con con todo este proyecto en el cual pues hice parte de una organización que pues no mencionar le damos crédito no meter entonces fui parte de ellos pero entonces eran como muy tajantes entonces yo tenía como más de 14 amigos con emisoras y ya me uní socio de las dos emisoras entonces creamos la alianza mundial de emisoras iniciamos de 12 emisoritas iniciamos con este proyecto igual pues empezamos a unificar del mundo entero acá pues están casi todos los países de eeuu está en new york está los ángel y new jersey texas de república dominicana puerto rico estamos en españa estamos en en italia en italia estamos obviamente en paraguay y bueno alrededor del mundo gracias a dios con este lindo proyecto llevamos 99 emisoras alrededor del mundo y acá lo que hacemos es un intercambio sociocultural artístico noticioso para esas nuevas generaciones para estos artistas que no los dejan concluentes en los medios de comunicación que son número uno es nosotros los medios de alternativas estamos abriendo las puertas en el mundo entero bueno tantas pero tantas cosas fabio mosquera a tu cargo y como si todo esto fuera poco también queremos que nos hables de la revista está de moda internacional bueno claro que si la revista está de moda internacional el nombre está de moda esto nació hace 30 años en el canal 1 acá a nivel nacional en colombia es como un magazine revista que hacía yo en ese tiempo unificando y mirando todos los sitios que estuviesen de moda los artistas de moda de los de moda entonces retomé eso que teníamos los retomamos y estamos gestando ahorita la la revista está de moda internacional en el cual hay cantantes humoristas bailarines todo lo que esté de moda va a estar involucrado digamos en zonas turísticas del mundo entero tenemos artistas a nivel mundial muy cotizados incluyendo a margarita franco es gran actriz y hay modelos de paraguay que nos han recomendado que son número uno muy profesionales de esta manera pues es unificar todo lo que esté de moda en el mundo entero en cuanto al arte la cultura y todo lo que sea pasión por nosotros de conocer que unifiquemos y todo esto en un solo sitio que la revista está de moda internacional qué ambicioso proyecto la verdad querido amigo fabio y como no paras la verdad que me gustaría también que la gente aquí pueda enterarse verdad de que nombraste también a margarita franco como parte de la federación interamericana de periodismo contarle por favor también a toda la de la audiencia en qué consiste la federación interamericana de periodismo claro que sí es un proyecto grandecito en el cual pues se nos dio con la federación se nos dio es por por la unión de todos estos periodistas alternativos pues estamos muy identificados y muy profesionales como alberto estudios de comunicación en paraguay desde argentina tenía un proyecto con roberto nasta en el cual pues era crear una federación nosotros nos distanciamos un poco de allá él es el presidente de la federación de comunicación de periodismo latinoamérica entonces pensamos en hacer una federación de que unifiquemos y empecemos con los medios alternativos la federación interamericana de periodismo vamos a tener algo sensacional que es involucrar mucho con con los derechos humanos porque pues lo que decimos ante todos somos el poder de la información y yo creo que desde acá podemos hacer una buena gestión con profesionalismo con lo que nos apasiona el periodismo unificando de derechos humanos de esa manera sería margarita que vamos a tener una institución tan fenomenal a nivel mundial muchísimas gracias fabio mosquera por compartir con nosotros una edición más de haz un show tv aquí abajo en el zócalo por favor pedimos a nuestro editor que ponga todas las redes sociales que quieran conocer más sobre todo lo que fabio mosquera tiene para presentarnos así que gracias gracias querido fabio y a toda la audiencia nos encontramos en un ratito más porque nos vamos junto a samuel kim bueno seguimos compartiendo con ustedes en esta noche tan especial con la cámara viajera y nos trasladamos ahora hasta colombia junto a samuel kim como están querido samuel yo esto es un mensaje para todos aquellos que así no muevan sus piernas su voz sirve para mucho que la mente han cambiado y la fuerza y la fortaleza la fe la sobrevivencia la vida te puede ayudar a caminar yo samuel kim todos los que vamos escuchando este mensaje abran las orejas porque vamos en un viaje vamos reprendiendo todo el momento aunque con mi cristo es un sacramento quiero devolver muchas veces yo mi tiempo pero lo que vivo solo es el momento cambiando la rutina porque en tarima vamos llegando vamos para encima óyeme mi amigo no te vayas a caer porque mira mi rutina tengo que volver dar un paso siempre yo voy adelante mirando como va siempre el elefante me levanto mis manos teniendo el conflicto aunque todos digan que eso fue solo un delito mira ya la calle que te vive a ti llamando pero por el momento voy yo preocupando muchos se caminan muchos se gobiernan todo lo que dicen porque todo te incrementa cuando tú te veas siempre caído pidele siempre al señor por convencido es lo único que te da la fortaleza cada día lo que ves te quite la grandeza deja el estrés dejando el pasado mirando siempre voy hacia los lados gracias a mi dios yo ya tengo un fundamento de todo lo que yo he hecho siempre me arrepiento quiero caminar voy dando paso hacia el mundo para gobernar levántate mi amigo nunca te ves caído porque ahora lo quedo yo lo sobrevivo vamos caminando siempre levantando con este drag vamos ya triunfando mi voz se cansa a veces en el momento todo lo que diga porque esto ya me aliento quiero devolver muchas veces yo el tiempo aunque no lo puedo es el incremento la vida la rutina que te vaya a cambiar tengo el fundamento para improvisar este es el renglón que viro hacia atrás pero lo que veo quiero olvidar la droga nunca te van a llevar a ningún lado porque sabes eres descarado cambia la traición el movimiento de la acción con este problema ve la situación tú levántate mi amigo nunca vayas a caer porque con el luz todo tiene que escoger escoger siempre dos caminos que te lleva al cielo cual es fiel no maldito cambia la palabra y el momento el sacramento que te des cuenta porque ahora es el momento sigue la rutina vida nueva cambiando para que te veas como el contrabando que pasas de frontera cada día que te estalla aunque todo se acelera aquí no me falla muchos los amigos que siempre reviran pero todo lo que ahora ahora aquí se rima rima el momento la traición y la canción porque tengo la amor toda inspiración esa inspiración que voy cantando aunque todo diga es mi contrabando yo Samueltina el sobreviviente aunque no puedo caminarla con mi carrito andante voy a interpretarla yo la Chira San Cristóbal ya tú sabes se viene un movimiento contrabando la miniserie próximo capítulo Lipsumi estaremos presente chau hola hola Margarita para mi es un placer muy grandemente estar presente con ustedes aquí desde Cali Colombia estar ya en Paraguay en tu canal de Haz Un Show demostrando que si hay un talento del cual podemos seguir adelante demostrándole al mundo que podemos seguir luchando teniendo esa gran oportunidad tan grande que me están dando ustedes a mí en esta entrevista a toda la gente que apoya a Samuel King que espero que me sigan apoyando dándonos ese gran talento ya que las próximas páginas se me habían cerrado pero estoy abriendo mi nuevo perfil en el cual podré mostrarles tanto a mucha gente como a mí mismo de lo que se llama poderse superar personalmente Samuel King siempre activo y dándole el mejor de mí Samuel contarnos sobre este material que vamos a estar viendo dentro de un ratito el respeto se gana me encantó y muchísimas gracias también por incluir a Haz Un Show y a Margarita Franco el respeto respeto de la calle y de la casa se gana muchos chamaquitos es una historia de vivencia de barrio que les vengo a contar Samuel King de Venezuela ya tú sabes Táchira para adelante muchos carajitos que se la viven demostrando en la calle pero no van respetando el respeto te lo tienes siempre hay que ganar mira que la calle me quiso a mí llamar mira lo que pasa cuando yo me voy a dar siempre un consejo pero todo suena de verdad gracias a mi Dios que me dio la oportunidad de ganarme el respeto se lo vengo a dar tengo yo un respeto que me la vido pidiendo gracias a mi Dios que me dio este fundamento mira vivencia de barrio en mi situación todo lo que digo se lo digo con razón tengo dos disparos que yo los recibí gracias a mi Dios que me dio nuevamente de vivir todo lo que escuche porque tengo un porvenir cambia la vida te lo vengo yo a decir mira que la calle no te viene a ti llamando la calle lo que diga porque van estraladando pistolas que las armas van a ir rescatando mira muchachito tienes que cambiar los respetos de tu casa lo que queda te reemplaza pero la calle si tú quieres a ti te alcanza la calle la ley de cemento van a ver a Samuel King porque eso es por usted tengo yo un respeto que me lo sigo ganando la gente que me dice porque siempre va ganando siempre demostrando viven delirando el respeto a aquello lo vamos pronunciando vivencias de barrio que se viven cada día el chamaquito que decía es la hipocresía siempre te saludaba el de arriba te decía por ti esta ya es la vida tienes que cambiar el momento de vivir porque lo que digan ahora porque tiene un porvenir gracias a mi Dios que me dio este sentir tengo mi talento lo vengo yo a decir muchos me dijeron que yo no iba a llegar pero como yo lo digo porque voy a representar a mi país de Venezuela se lo vengo a dar México y todos que me vienen a saludar hay mucha gente actuando siempre en mi situación vivencias de barrio porque es de corazón mira el cora como sigue siempre reportando todo lo que digan porque vamos trasladando cambiamos el momento el respeto tiene que ganar mira chamaquito que tu tienes que cambiar mira la secuencia porque soy original jugando el fútbol lo vas a ganar actuando con canciones porque muchos comunes aunque tu disfraces pero todos son las religiones tienen que cambiar y demostrarle al mundo el respeto lo que digan es un inframundo muchos me dijeron que yo no iba a llegar ahora a la cima porque voy a reventar voy a demostrar cuando esté montado en la tarima para que tu veas que yo voy es por encima muchos haters se la pasan siempre preguntando hablando mierda de mi voy estraladando sigo yo cambiando y demostrándole el talento de Venezuela este es el momento somos el que ya sabe por vivencias de mi barrio todas las historias que se viven en mi vecindario pégale si quieres porque voy a reemplazarlo yo lo que le digo tengo que concretarlo concretando con aquellos que vienen pegando gracias a Perú que me sigue respaldando voy con Paraguay Francisco todo lo que diga porque este lo belisco tengo yo la vida la rutina para cambiar muchos me decían que yo no lo iba a lograr ya me di cuenta que si le voy a pegar pero me decían que yo iba a saludar saludo a México a Perú a Paraguay Argentina todo Venezuela la de Colombia va para encima gracias a aquellos que me siguen armar turban o la familia dando el apoyo vamos por encima yo el respeto se gana hace un show Margarita Franco vivencias de barrio somos aquí luces, cámara y acción ya tú sabes la canción del respeto se gana es uno de mis temas favoritos que también está sonando ahorita y quiero demostrárselo con este tema que se los voy a cantar aquí mismo para regalarles parte de la canción vale es así el respeto el respeto de la calle y de la casa se gana mucho chamaquito es una historia de vivencias de barrio que le vengo a contar Samaquín de Venezuela ya tú sabes está chida pa'lante mucho carajito se la viven demostrando en la calle pero nunca no van respetando el respeto te lo tienes siempre que ganar mira que la calle me quiso a mi llamar mira lo que pasa cuando yo le voy a dar un consejo pero todo suena siempre de verdad gracias a mi Dios que me dio la oportunidad de ganarme el respeto y se lo vengo a dar tengo yo un respeto que me la vivo pidiendo gracias a mi Dios que me dio este fundamento mira vivencias de barrio en mi situación todo lo que digo y se lo digo con razón tengo dos disparos que yo los recibí gracias a mi Dios que me dio nuevamente de vivir todo lo que escuche porque tengo el por venir cambia la vida te lo vengo yo a decir nato ando con canciones porque hay muchas religiones aunque todo lo disfrace pero son las comuniones tienes que cambiar y demostrarle al mundo que nunca fui su inframundo yo yo Samuel King Margarita Franco hace un show siempre respetando armas de hermano a la familia bueno mi gente aquí les regalé una parte del tema del respeto se gana desde Cali Colombia Samuel King Margarita Franco que nos sigue apoyando y dándole a conocer mi mejor talento y también tenemos el tema de sobrevivencia para que lo escuche que hermoso mensaje el que nos trajiste Samuel muchísimas gracias aquí la teleaudiencia de TV Cámara muy pero muy agradecida verdad y sé que están ahí expectantes a todo lo que hoy nos trajiste contanos un poquito también sobre tus composiciones por favor porque sos un gran aparte de ser cantante también sos compositor bueno a pesar de ser cantante compositor de mis propios temas también tengo este proyecto que se llama vivencia de barrio esto fue una serie que me invitaron a mí a participar en Venezuela donde muchos países Chile Perú Colombia han estado presentes de la cual pues llegó un momento que yo estaba en mi silla de ruedas y yo le dije a uno de los muchachos al insume uno de mis compañeros musicales que si me dan la oportunidad al DJ Jacob en Venezuela si él me dejaba trabajar con ellos participar en su serie y mi mi oportunidad me la dieron y gracias a ese momento cuando ya pues la serie de ellos llegó hasta cierto límite que se llamaba Contrabanda la otra se llamaba Delincuencia Sin Límite yo pude lograr un tema de reunir a varios de los personajes a varios de los muchachos y decirles que tenemos un talento en el cual podemos luchar podemos salir adelante podemos lograr lo que más queremos y siempre aquí presente y nuestra serie real la llevamos por el segundo capítulo y vamos a trabajar por el tercer capítulo del cual quiero ingresar a muchas personas de México y muchos países que me siguen apoyando como dicen los tengo en mis temas que es la vivencia de barrio y el respeto se gana eso están en la serie vivencia de barrio no te la pierdas y sígueme y apóyame con tu apoyo podremos seguir subiendo más capítulos para poder seguir dando más de qué hablar como lo hace Margarita Franco bueno la verdad que fantástica tu trayectoria verdad como compositor y ahora queremos que la gente también conozca más tu lado de productor de actor estás lanzando ya el segundo capítulo de la miniserie vivencias de barrio así que contanos todo sobre eso bueno también tengo la serie vivencias de barrio que espero la escuchen les guste es una canción que nació hace cuatro meses pero primero salió fue la serie vivencias de barrio la cual salió hace nueve meses y pues me lleva al motivo de realizar esta canción de la cual me ha gustado muchísimo quiero que entiendan el mensaje porque todo lo que se ve en la serie vivencias de barrio se refleja en la canción y en la canción se muestra lo que se está viviendo cada día en muchos países no solamente aquí en Colombia sino en muchos países del mundo y en la serie vamos mostrando prácticamente lo que se han vivido cosas a diaria son personas que hemos estado de la cual yo soy uno de los que ha pasado y lo estoy mostrando que a pesar de la calle no me ha traído nada malo sino me llevó a una motivación de realizar mi sueño que es realizar una serie gracias a todos los que me han apoyado bueno espero le haya gustado parte de la canción del respeto se gana la serie vivencias de barrio y bueno mi mensaje desde Cali Colombia de este artista venezolano del estado Táchira no se les olvide Venezuela una tierra hermosa le envío un gran saludo a todos los jóvenes de Paraguay y del mundo que escuchan mis canciones que me apoyan que se suscriban a mis canales en mi canal de Youtube y Samuel 6 B de Venezuela ZLA que se suscriban y vean parte de mi contenido trabajando actuando demostrándole al mundo que si se puede y a todos esos jóvenes de Paraguay que Margarita Franco es una cantautora grandiosa hermosa mujer que nos sigue apoyando y dándole ese gran apoyo del cual espero me sigan apoyando y ser más reconocido en Paraguay Dios les bendiga y vean que si se puede bueno y así compartíamos con Samuel desde Colombia y nos trasladamos directamente con la cámara viajera hasta México nos vamos junto a Alejandro Augusto Rivera Medina de Querétaro bueno como estas querido Ale ¿Verdad? ¿Verdad? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y bueno, pues muy contento. Y qué gusto poder compartir contigo aquí a través de las pantallas de TV Cámara desde la República del Paraguay. Querido Ale, gracias por hacerme parte. Soy el creador del grupo Arma Arte Urbano La Familia. Y para mí un privilegio poder ser justamente partícipe de ese grupo de artistas fenomenales de todo el mundo. Contanos cómo se inició esa idea y cuántos países están y bueno, todo lo que está pasando en Arte Urbano La Familia, por favor Ale. Así es, Margarita Franco. Bueno, pues dentro de Arma Arte Urbano La Familia hay medios de comunicación, emisoras, canales digitales, empresarios, productores, infinidad, ¿no? Un mundo de gente con una sola finalidad, dejar lo mejor de ellos. Y dentro de eso, pues uno de mis sueños es contemplar y llegar a crear mi libro. Es muy cierto, me estoy dando una nueva oportunidad en una etapa como escritor, poeta y compositor. Ya varios temas míos están sonando en Argentina, en España, en Ecuador, Paraguay también. Somos ahí partícipes del talento urbano. Y bueno, hago un llamado de atención a todas las editoriales para que me den una oportunidad, que pueda tener esa facilidad. Sé que no es fácil, el camino es largo. Y bueno, ya traemos los primeros reconocimientos a nivel del país de Chile como escritor y poeta. Y para mí es un halago, ¿no? Es un sueño que no me voy a detener, porque Arma Arte Urbano La Familia es una virtud que esos sueños se cumplan hoy en la actualidad. ¿Cómo surge Arma Arte Urbano La Familia? A través de las redes sociales, en compañía de Lupita Andrade, Canatlán Durango, que le mando un fuerte abrazo. Es el pilar más fuerte. Y de ahí incurtimos, impartimos este hermoso proyecto a través de dejar algo para cada ser humano, a través de su talento que poseen. Y de países, pues estamos a nivel mundial, desde África, Brasil, Argentina, ustedes allá en su país con ustedes, México. Y a nivel mundial, ¿no? Ya estamos poniendo en Arma Arte Urbano a la familia un legado, una historia, en la cultura y en el arte. Bueno, y con unas palabras me despido. Gracias, Margarita, a todo tu equipo de trabajo. Gracias por la oportunidad desde el estado de Querétaro, en la Ciudad de México, Alejandro. Y una frase que van a ver por ahí en un escrito mío. En la vida vas a tener más de mil oportunidades. Pero solo bastará una sola para hacer millones de felicidades. Esa oportunidad eres tú. Aprovechala, vívala, desarrolla, y crece y aprende. Brinda lo mejor de ti. Me despido. Un fuerte abrazo, un beso con el mayor respeto. Desde el estado de Querétaro, la Ciudad de México, Arma Arte Urbano a la familia. Dios me los bendiga. Una verdad dolorosa para el hombre. Si te consideras sensible, te recomiendo seguir al siguiente video. El hombre se encuentra en el punto más crucial de su historia. De ser productor, protector y proveedor, pasó a ser consumidor número uno del hedonismo y del placer. Pasó a ser esclavo de la dopamina y la subjetividad. Resultó ser un prisionero de la pornografía, los licores, el vapor y el escape de la realidad. Y por si fuera poco, parece ser que la sociedad postmoderna quiere aprovecharse de ese estado hipnótico en el que se encuentra el hombre para que abandone su masculinidad tradicional por una masculinidad maleable y fluida. Una nueva masculinidad. Tras de que el hombre tiene problemas que solucionar, adicciones con las que lidiar y caminos que recorrer, ahora resulta que un grupo minoritario quiere imponerle qué pensar. Un grupo que ni siquiera sabe definir qué es una mujer o qué es un hombre. Y si el hombre no piensa, hace o dice lo que la minoría exige, es socialmente castrado y tachado de cualquier sarta de adjetivos peyorativos. Y tú te tienes que quedar callado. La tolerancia llegará a tal nivel que a las personas inteligentes se les prohibirá pensar para no ofender a los idiotas. ¿Qué camino vas a tomar? Te invito a recuperar tus cualidades masculinas. Volver a ser un hombre valiente, inventor, respetuoso, inteligente, guerrero, disciplinado, caballero, competente, compasivo, explorador, líder, proveedor, paciente, bondadoso, estoico, que piense por sí mismo, busque siempre la verdad y que sea temeroso de Dios. Un hombre firme en sus ideas y principios, fuerte en opinión pero respetuoso con su opositor. Un hombre que busca la paz pero que no le teme a la guerra. Un hombre que hace respetar su integridad y sus creencias. Un hombre tradicional. Bienvenidos a una edición más de Navegando con Asun Show. Aquí desde la capital del Paraguay estoy en la costanera. Un placer inmenso poder estar presentando este programa desde aquí porque nos vamos directamente a subir al crucero de emociones y le vamos a poner alas y nos vamos a trasladar hasta Centroamérica, específicamente hasta México. Y nos vamos junto a una artista de primer nivel, ella es hermosísima, es una diosa paraguaya viviendo en la ciudad de Campeche, México. Así que nos vamos con Liz Paredes Escobar. Hola, hola Margarita, ¿cómo estás? Para mí es un gustazo nuevamente saludarte y por supuesto a todo tu auditorio, a la gente hermosa de Paraguay. Un besote que tanto extraño. Y cómo no, para agradecerte también este espacio para que conozcan aquí a su servidora y que anda siendo una paraguaya muy, muy, muy lejos de su tierra. Qué gusto poder tenerte, querida Liz, aquí con nosotros desde tu país. Tanto tiempo que estás sin venir por esta pandemia, por supuesto que estamos pasando ahora. Pero queremos saber hace cuánto tiempo estás viviendo allá en México, cuándo te radicaste y a qué te estás dedicando en este preciso momento allá. Su servidora lleva más de 20 años en México, 10 años radicando en la ciudad amorellada de Campeche. Aquí estamos trabajando en un programa de televisión como conductora, en un programa de música llamado Son de Noche. Es un programa que lleva más de 15 años al aire. Su cabeza es Ferri Solís, quien es el también conductor principal y productor del programa. Su servidora se juntó a este proyecto apenas hace dos años. Y trabajando con la música, tenemos también la oportunidad de ser manager de Grupo Zaya. Bueno, qué fabuloso todo lo que estás realizando, Liz, realmente una compatriota que sobresale en un país tan maravilloso. También las oportunidades que le dan a los paraguayos en México también es bastante. Así que fuiste a demostrar tu talento y a derrochar tu belleza, querida Liz. Bueno, la verdad que me encanta, me encanta esta conversación contigo aquí desde tu país. Y quisiéramos saber en este momento cómo están llevando la situación del grupo, ¿verdad? Del cual sos manager, si podés por favor contarnos todo. ¿Cómo se lleva adelante una agrupación en plena pandemia? Bastante difícil. Bastante difícil porque nos tocó esta problemática que acechó a todo el mundo. Y el mundo del espectáculo y de la música es el más afectado. En realidad es el medio donde primero empezaron a cancelar todo. Y yo creo que va a ser el último en reactivarse al 100%. Grupo Zaya trató de estar cerca de la gente. Porque ya que presencialmente no podíamos estar, trabajamos prácticamente este año de pandemia produciendo nueva música, promocionando las canciones en todas las radios de México, en algunos más programas de televisión, por supuesto en redes sociales, en todas las plataformas digitales. Y tratando de estar de esa manera cerca del público, ¿no? A la vez grabamos dos videos en esta pandemia y estamos ya preparando uno más. Que ya muy pronto les voy a tener, primero y yo es la fecha, y espero poder presentarles a todos ustedes también. Sí, quiero presentarles a nuestro líder y vocalista de la agrupación, que en estos momentos no se encuentra aquí conmigo. Porque tuvo que viajar, de hecho con los muchachos, a un concierto y cuando los pude acompañar. Pero andan trabajando a full, a full, a full, porque viene lo nuevo. Y hoy quiero que lo conozcan. Quiero que conozcan a Juan José Castelán, líder y vocalista de Grupo Zaya. ¡Uy! ¿Qué tal mi gente? Muy bien, soy su amigo Juan Castelán, vocalista y líder del Grupo Zaya. Me encuentro aquí en México motivado y muy agradecido por esta entrevista. Salud mi gente. ¿Cuántos integrantes son? Somos ocho integrantes de diferentes estados de la república, como es Chihuahua, Puebla y de mi hermoso estado Veracruz. ¿Qué instrumentos ejecutan? Bueno, dentro de nuestro estilo que es el porteño, que es muy diferente a lo que es un porteño, ya que somos del sur, del puerto de la cruz. Utilizamos instrumentos como es la batería, la adicionamos sin cerro, tarola. Estamos utilizando también percusiones, las hondas como las conocen, docerola, bajo quinto, bajo sexto. La tuba y el acordeón. Y dinos, ¿hay varias voces? Sí, bueno, dentro de nuestra agrupación tengo dos armonías a mi lado, que son los que me ayudan a hacer coros, o a veces también son solistas de algunas canciones, y un servidor que es el solista. ¿Y cómo se manejan en este tiempo de la pandemia? Bueno, estamos tratando de cuidarnos, siempre andar con cubrebocas, andar con tela antimaterial. Y ahora que estamos teniendo conciertos presenciales, bueno, lo hacemos igual, dentro de todos los protocolos. Ha sido un poco difícil, pero bueno, agradecidos con Dios, porque poco a poco vamos a salir de esto. ¿Nos podrías mostrar un video? Claro que sí, mi gente, soy su amigo Juan Caselán, vocalista y líder del grupo Sabía. Quiero presentarles mi video. Yo ahora me llamo hasta Paraguay. Yo ahora me llamo hasta Paraguay. No era para hacerte enamorar, solo era para un rato estar. Yo te avisé, bebé, yo te avisé. ¿Por qué sabías que yo era así, pasión de una noche y después en mí? Yo te avisé, bebé, yo te avisé. No va a ser fácil así, que yo es en tus manos, porque estás tan acostumbrada a jugar con otros corazones. Ya no preguntes por mí, que cuál es la salida. Yo sufrí mucho por amor, nena, quiero vivir la vida. Yo ahora me llamo, me implora, me un beso de amor. Pide por favor, que yo la pueda llamar. Yo ahora me llamo, me implora, me implora, un beso de amor. Ven por favor, quizá algún día yo la vuelva a buscar. No era para hacerte enamorar, solo era para un rato estar. Yo te avisé, bebé, yo te avisé. ¿Por qué sabías que yo era así, pasión de una noche y después el fin? Yo te avisé, bebé, yo te avisé. No va a ser fácil así, que yo es en tus manos, porque estás tan acostumbrada a jugar con otros corazones. Ya no preguntes por mí, que cuál es la salida. Yo sufrí mucho por amor, nena, quiero vivir la vida. Yo ahora me llamo, me implora, me implora, un beso de amor. Pide por favor, que yo la pueda llamar. Yo ahora me llamo, me implora, me un beso de amor. Ven por favor, quizá algún día yo la vuelva. Yo ahora me llamo, me implora, me un beso de amor. Me pide por favor, que yo la pueda llamar. Yo ahora me llamo, me implora, me un beso de amor. Ven por favor, quizá algún día yo la vuelva a buscar. Osaría. Osaría. Me llamo, me llamo, que ya está disponible en todas las plataformas digitales, en nuestro canal de YouTube. Pueden disfrutar ese video que lo hicimos con mucho corazón. Hasta donde llegue, hasta Brasil, hasta Argentina, hasta Paraguay y a todas partes. Soy su amigo Juan Castelán, vocalista del grupo Osaría. Mil gracias. Muchísimas gracias Juan Castelán por permitirnos esta entrevista y volvemos con Liz Paredes. Bueno querida Liz, contanos cuánto tiempo hace que conoces a Juan Castelán y desde qué tiempo sos manager del grupo. Claro que sí, muchísimas gracias de estar nuevamente aquí. Más o menos en el 2019 conozco a Juan José Castelán por lo mismo que empezamos a promocionar la música de Osaría y platicando tuve la propuesta de ser manager de la agrupación y desde ahí con mucho gusto lo acepté y andamos trabajando con todo el cariño y todo el amor para hacerle llegar la música a todo el mundo porque es a donde queremos llegar el corazón de todos ustedes. Querida Liz, la verdad, magnífico grupo, osadía. Bueno, ¿y tienen canciones inéditas? Sí hacen canciones inéditas. De hecho el disco Ternamente que es el primero lleva nueve canciones inéditas de Juan José con arreglos y letra del mismo. En este nuevo disco que se llama Completamente Solo también van muchas canciones inéditas y algunas de otros compositores al cual quisimos grabarles unas canciones ya que son gente muy talentosa y Grupo Salía siempre se caracteriza por apoyar el talento. Entonces eso queremos hacer también en este disco y espero muy pronto presentarles este completamente solo también en todas las plataformas. Qué bueno, me encanta porque a mí particularmente la gente que hace canciones inéditas realmente me llama muchísimo la atención y los felicito porque para eso estamos, para dejar huellas. Bueno, ¿tenés algo nuevo que presentarnos querida Liz? ¿Algún nuevo material? Sí, les quiero presentar de hecho el último video que lanzamos en apenas el 14 de febrero para todos los enamorados. También es una canción inédita de la agrupación y se llama Por estar aquí. ¡Gracias! 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 Se termina el día, yo pensando en tu sonrisa. Me pregunto cómo estás, me pregunto si sabrás que estoy de ti enamorada Que hace tiempo que te amo, quiero que sepas la verdad Mira a mis ojos y sabrás Te has metido en mi pecho, en cada parte de mi cuerpo En cada célula tú estás, hasta me cuesta respirar Cuando suspiro ese momento, eres mi bello pensamiento Sin ti mi vida no es igual, que no daría por estar a tu lado Muchísimas gracias Margarita y me despido de todos ustedes Esperando verlos muy 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 pronto Por supuesto también con la agrupación Y les mando un beso enorme y un abrazo súper caloroso desde México Besos Paraguay Muchísimas gracias querida Liz Paredes, hermosísima compatriota Y Juan Castelán, que por supuesto es el vocalista del grupo Osa Día Los esperamos muy pronto con su bella música aquí en nuestro amado país Así que hasta la próxima y Dios bendiga a todo México Gracias Paraguay Quédate valiente Dejés canse de hoy Perdóname ¿Qué pasa? Déjame tomarme una foto Ya, vete, ya, vete Hoy debo confesar si ha ido todo Y debo continuar de cualquier modo He pasado a lastimar tan dulce el corazón Y yo sin ti y sin tu amor estoy tan solo Hoy busco sin tener, tu mirada no está más La vida me arruinó, es mi castigo Se pierde la esperanza, ¿qué voy a hacer sin ti? Y yo sin ti y sin tu amor estoy tan solo Estoy tan solo ¿Para qué seguir? No quiero lastimarme si ya no estás ¿Cómo explicarlo? ¿Qué puedo hacer y cómo entender? Te pido amor, perdóname Hoy quiero regresar Solo pido tu perdón Te juro que este amor es puro y sincero Estoy a arrepentir una oportunidad Y yo sin ti y sin tu amor estoy tan solo No estoy tan solo ¿Para qué seguir? No quiero lastimarme si ya no estás ¿Y cómo explicarlo? ¿Qué puedo hacer y cómo entender? Te pido amor, perdóname ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina